Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Ataque sicarial en el municipio de Chimichagua, Cesar deja el saldo de un hombre muerto y una mujer herida, quien a través de un video grabado cuando era trasladada hacia un centro de mayor nivel en el Banco Magdalena, denunció que el hecho iba dirigido hacia ella y que este era un mandado del alcalde de dicho municipio, Celso Moreno. Si me muero, quiero que sepan que acuso al alcalde Celso Moreno. Él es el único enemigo, él, su mujer y sus secuaces, quienes hacen daño el 12 de enero. Se trata de Carmen Ligia Queruz de Bernal, de 77 años, quien recibió cinco impactos con arma de fuego. La mujer, en enero del año 2021, recibió amenazas de muerte. Por su parte, el muerto fue identificado como José Rafael Medina Villarreal, de 71 años. Hoy se realizó en Valledupar la presentación de los nuevos Acuerdos Nacionales de Mínimos de Construcción de Paz Territorial, elaborados por la Comisión Nacional de Conciliación, entidad de la Iglesia Católica, que lidera los diálogos de paz con todos los actores armados. De pronto, ante la violencia de los grupos armados. El juzgado promiscuo municipal de Pueblo Bello, negó la acción de tutela instaurada por la familia Álvarez, la cual reclamaba la titularidad del predio, donde se construirá la planta de gas domiciliario de dicha población. De acuerdo a la decisión judicial, este terreno corresponde al municipio, así lo manifestó en su momento el alcalde Danilo Duque. Calturado en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar, alias Plinio, quien es acusado por las autoridades de varios homicidios en el departamento del Magdalena. El detenido responde al nombre de Edier José Mendoza Jiménez, quien es indicado de ser el presunto coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, en donde resultó víctima Orlando de Jesús Castro Escobar, personero municipal de San Ángel Magdalena y cuatro menores de edad. El Ministerio de Educación Nacional renovó por siete años el registro calificado del programa de psicología de la Universidad Popular del Cesar. Vamos a ofertar para este semestre que iniciamos, 2022-2, el programa a nuestros estudiantes. Recipientes de icopor, plástico y hasta pañales desechables son los residuos que dejan los visitantes al río Guatapurí. Es algo muy triste lo que hacemos con el río, que lo estamos contaminando. En vez de tener un poquito de responsabilidad y llevarse a la basura o botarla en las canecas. El futuro próximo para el río Guatapurí es una sequía inminente, porque Valledupar coge su agua directamente del río Guatapurí para suministrarla a toda la comunidad valduparense, siendo así nuestra fuente principal. Al no tener un cuidado adecuado desde su nacimiento hasta su desembocadura, obviamente vamos a carecer de este preciado líquido. En medio de un hurto, un hombre fue herido con impactos de arma de fuego. El hecho se registró en el barrio San Fernando de Valledupar. El hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad se puede ver a la víctima siendo abordado por un presunto ladrón, quien le pide el celular y cuando éste se lo iba a entregar en medio de los nervios, el móvil cae al suelo, siendo impactado de un tiro en la costilla. El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Cristian José Moreno, renunció al cargo, al parecer por aspiraciones en la próxima contienda electoral. ¿Será para la gobernación del Cesar? Se mueve el zonajero político. Hayan sin vida a Wilson Rueda, de 20 años, quien era buscado por rescatista luego de caer al río Magdalena, en Tamalameque, Cesar. El joven de oficio pescador cayó al río luego de perder el equilibrio en la canoa en la que se encontraba. Su cuerpo era buscado desde el pasado domingo 10 de julio. En el municipio del Copey, un hombre de 30 años se quitó la vida mediante suspensión. Se trata de Luis Eduardo Borque Zapata, quien fue hallado sin vida al interior de la residencia, en donde apenas llevaba 15 días viviendo tras llegar del departamento del Magdalena.